¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba mamá! ¡Para arriba mamá! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Dala vuelta! ¡Dala vuelta! ¡Dala vuelta! ¡Dala vuelta! ¡Dala vuelta! Y eso mi gente, gracias, gracias! Pero todavía tenemos... Todavía tenemos más que queremos que representen a la mujer. ¡Pero que suene ese aplauso para las mujeres! Está muy apagada, mi gente. Mi gente de aquí está muy apagada. Vamos a ver una cosa. Quiero ver quién está más prendido. ¡Mirado izquierdo! ¡Dala izquierdo! ¡Dala izquierdo! ¡Dala derecha! ¡Mirado izquierdo! Sí, ya está tan perfecto. ¡Mirado izquierdo! ¡Mirado izquierdo quió a la mujer! ¡Mirado izquierdo! ¡Mirado izquierdo! ¡Mirado izquierdo! ¡Mirado izquierdo! ¡Mirado izquierdo! Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta Y aplausos fuerte para las mujeres Perfecto, ¿cuántos nos faltan? Muy bien, excelente Hasta ahorita déjame decirles Que yo estoy convencido que aquí mandan las mujeres Hasta ahorita A ver mi gente, otra vez se me apagaron Que diga eh oh Que diga eh oh Eso, eso Johnny Cuatro, tres, dos Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta ¡Lino para regreso Mujer! ok como ya dicen que están convencidos pero si por alguna razón les queda alguna duda tenemos Jesús belum ERT Estas niñas chiquitas, hermosas, bellas Cuando se estuvieron arriba del escenario Yo les pregunté ¿Ustedes sí mandan a su casa? Y me contestaron ¡Claro que sí, Cruz! Y yo creo que ahorita Van a mostrar por qué aquí Mándan las mujeres ¡Listo! ¡Cuatro, tres, dos! Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba ¡Ahora te digo nada! ¡Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta! ¡Perfecto! ¡Y un minuto fuerte! ¡Ahora te dije que sí mandan a las mujeres aquí! ¡Sí, cálmate, las mujeres! ¡Muchas gracias, hermosas! Bueno, como ya vemos Que las mujeres Son muy fuertes aquí esta noche Vamos a darle chance Una chance a los chavos A ver si Pueden mostrar que sí mandan aquí en su casa Vamos, cinco chavos Cinco, no 500 Pero solo Ahí hay uno, ahí hay otro Son dos, ya tres No se montonen, no se montonen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! 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 Bueno, cumbia ¡Cumbia! 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 ¿Quieren que les bailemos? Ok, ok Yo tengo a alguien que les va a bailar Esta vez quiero que griten Bien, fuerte mi gente ¡Quiero ruido! Ellos me dijeron ahorita Yo si mando en mi casa a Philly A mi nadie me dice que hacer Así que vamos a hacer si cierto ¡Chony! ¡Cuatro, tres, dos! Para abajo, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, da la vuelta, 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 da la vuelta. No, con ustedes no se puede No se puede Definitivamente aquí más de las mujeres Pero bueno, hay que darle una última oportunidad A nuestros amigos, a nuestros compadres Anda con todo el flow Viene con toda la vida Ustedes ganan bien vida A todas estas mujeres De esta noche Quiero cantarle a los tres ¿Ustedes creen que pueden hacer A todas estas mujeres ¿Qué dicen las mujeres? ¿Tiene una prueba difícil? ¿Soy? Dos, tres ¡GOOLL! Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Fice! ¡Fice! ¡Fice que gana el��! ¡Fuera! 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 Bueno, no se preocupen, tenemos a nuestra alma secreta! A ver Tony, más de tres más. Esta es nuestra alma secreta. Zul, Zul mis amigos Estos tres amigos míos me comentaron que ellos sí mandan a su casa Y vamos a ver por qué mandan a su casa ¿Listo, Tony? A ver Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba De una vuelta, de una vuelta, de una vuelta, de una vuelta, de una vuelta Y aquí te pongo Sacode, sacode para que pueda brincar Y aquí te pongo Y aquí te pongo ¡Listo, Tony! 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 Le oponé, le oponé, le oponé Me pesco, pétamé, lo juro, me termineamos un gerir agreements O lo mejor te conecto tú sino la cámaraerva lo decimos Tu cerrón del feel for sacundo, sacundo, parar que voy a brincar Tu cerrón delไดh Fosterучitá con el video Come on up! Y si te llaman, jaman, jaman ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!